Bueno, acá estamos en la puerta de la avenida Sarmiento de la Rural y vamos a ver el primer monumento importante que hizo Fioravanti, que es el monumento a José Alfredo Martínez de Oz de fin de la década del 20. Vamos a ver que también está compuesto de dos alegorías y en el medio bajo relieve vinculados a la agricultura y la ganadería que no se van a ver porque están con muy poca definición y con mucha erosión del medio ambiente. Pero ustedes pueden apreciar este monumento, los estudios preliminares que están en el Museo de Tulio Andreuzzi, Museo Magda Frank José Fioravanti. También del mismo formato, estilo, que el monumento a Roque San Peña, a Avellaneda, que tiene un estudio detallado de la anatomía pero que tiende hacia la geometría, el cierto hieratismo, inexpresión que tienen las esculturas que nos van a recordar la Grecia arcaica de algún modo, ¿no? Esa transición que tiene Fioravanti del lenguaje figurativo hacia la vanguardia de la época o que algunos llaman Art Deco. Si la cámara puede ir, Marcelo, podés mostrar el entorno. Vamos a ver esa torre famosa de Mario Roberto Álvarez, la Leparc, ¿verdad? Tan famosa en los años 90 por vivir próceres mediáticos en esa torre. Vemos algunos edificios, pabellones de la rural, que se edificaron para la exposición del Centenario. Y vemos otros edificios que tienen que ver con estéticas de fin del siglo XX, ¿no? Postmodernismo, historicista, neoracionalismo y otros movimientos que vamos a ver en su momento cuando nos toque el módulo de arquitectura.